qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de farming simulator 2022 y si sigo con la voz un poco tocada vale lo siento mucho nada quería comentaros antes de empezar el vídeo ahora mismo estamos sorteando una camiseta en tweets vale esa que sale ahí exactamente bueno aquí entonces nada si queréis participar simplemente es ver parte de mis directos en tweets y ya está ahí os darán puntos que podréis canjear por un ticket para comprarlo vale bueno vamos a lo importante que es lo que vamos a hacer hoy en lo siguiente hoy vamos a ver el funcionamiento de las gallinas este va a ser rápido vale no hay mucho que decir sobre las gallinas así que sin más vamos al farming y empezamos a ver el vídeo vale a ver como veis hay dos tipos de corrales vale de gallinas nada más entonces está este tipo de corral pequeño y después está este tipo de corral que es el más grande entonces tema de comprar animales los tenéis que comprar aquí las gallinas vale da igual da igual que las compré o sea que las compréis en el otro lado que en este que las tenéis que comprar aquí vale entonces nada vamos a comprar simplemente es comprar os cobran la de su madre por traer las gallinas 5 pues estamos comprando y metiendo tronco vale vamos a comprar las todas y la diferencia que hay no este corral lleva 360 gallinas y este corral que es más pequeño aquí veréis lleva 30 gallinas entonces bueno vale una cosa súper importante de las gallinas veis el gallo bien actualmente no vale para nada ahora os daré la prueba después vale que tengo un mapa aparte con un gallinero con gallo otro sigel y otro de pollos pequeños pero no vale para nada el gallo entonces ahora os enseñaré la prueba vale y ahora lo veremos entonces nada que pueden comer las gallinas gente pueden comer trigo sorgo y a vera esas tres cosas son las que pueden comer vale para conseguirlo simplemente tenéis que cosechar los campos bueno eso supongo que sepáis no ahora y la pillamos tiramos estas vale entonces vamos animales y gallinas mirad el grande lleva 9000 litros el pequeño 750 hay una gran diferencia vale que se nota se nota se nota de tener mucho de un poco y nada lo de cosechar simplemente pues es esto gente ponéis a cosechar la la máquina y como veis pues os va dando os va dando trigo y también os digo que puede ser sorgo o cebada en este caso sólo hay trigo por lo tanto ahora mismo no os puedo enseñar más vale entonces nada eso simplemente conseguís trigo y se lo lleváis a las gallinitas no hay más que hacer vale entonces ahora vamos a hacer una breve pausa voy al otro mapa y os enseño ya lo último de las gallinas vale chavales pues ya estamos vale entonces nada aquí tengo pues las cosechas listas mirar esto es trigo vale vamos a llenar el primer gallinero de trigo ahí está esto es sorgo vamos a llenar el segundo gallinero de sorgo y esto es cebada vale no es avena es cebada y nada esto es cebada así que llenamos el siguiente gallinero de cebada entonces os voy a enseñar vale mirar aquí tenemos pollos vale estos pollos son de seis meses que están guay dinero solo aquí tenemos el gallo con pollos de de cero meses vale o sea un gallo con pollos de cero meses y aquí lo mismo pollo lo único que estos son de seis meses vale esto sería como los de arriba con un gallo y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a avanzar el día me parece que este no va a avanzar lo suficiente pero bueno pues no sé si lo habrán cambiado ahora sí que ya funciona igual sí ahora lo veremos sí sí funciona vale entonces como veis aquí pubertad vale estas están creciendo ahora os marca la pubertad también las gallinas y la reproducción de estas gallinas fijaros estando las gallinas sin gallo reproducen bueno trae que reproduce y los huevos pues son los mismos no el problema perdéis un huevillo por tema o sea seis huevos por tema de que tenéis un gallo entonces ese gallo no pone huevos obviamente y la reproducción pues como veis es igual ahora vamos a dormir otro día le damos a sueño que duerma nos cobran el mantenimiento de las propiedades no y aquí como veis reproducción ya está la reproducción vale el problema que tenemos tantas gallinas que no reproducen pues bueno la reproducción ya estaría y después pues aquí lo mismo no o sea que reproduce igual está subiendo con la pubertad le está subiendo y los huevos eso van poniendo menos porque no no hay gallina así que nada esto es lo único que debéis saber sobre las gallinas gente y bueno los para recoger huevos vale o sea para coger los huevos tenéis que tener un una cargador una cargadora mirad yo recomendaría esta cargadora a ver que puede ser como un tractor no pero bueno tenéis esta cargadorita que va muy bien no esta no es cual era tío o sea le subieron la veloz no no vale si es esta vale esta cargadorita que va muy bien vale ahora la veremos que es esta para esto va muy muy bien y aparte os recomendaría compraros un tractor a ver un tractor vamos a poner uno pequeño vale no no tiene que ser un tractor grande porque para lo que vais a necesitar ya veréis que no es mucho y este remolque de pacas que es el que uso yo que podéis cambiarle ¿no? mira venís aquí cambiar color le ponéis negro por ejemplo y queda todo guapo y ya lo compráis que incluso le podéis meter esto ¿vale? en plan podéis engancharlo aquí pero yo vaya yo le suelo poner un tractorín y con el tractorín pues lo voy mandando lo voy trayendo y demás que guapo el tractor este vale vale entonces este lo ponemos y este que es lo bueno ¿no? pues tiene tiene joder tío que cambio así que tiene enlingas ¿no? que podéis poner enlingas a los palés y aparte tenéis para desplegar remolque entran varios palés ¿vale? entran 7 7 en vertical y en horizontal entran bastantes más entrarán 10 que podéis poner dos filas entonces podéis llevar un montón de cajitas de huevos y es está bien para cargar y para llevar los huevos muy fácil la verdad así que nada gente esto es todo por hoy ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que si dan like comentáis compartidos se agradece un montón gente a ver si llegamos ya a los mil que la verdad que lo estoy deseando bueno el sorteo ya os lo dije que es esa camiseta exactamente a ver si la señalo ahí ahí más o menos así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo adiós